Hola amigos de Nicotecnia, ¿cómo están? Bueno, este es un video especial acá para Carlos José, que me escribió hace unas horas y me pareció muy interesante la pregunta que hace, así que Carlos, primero te mando un saludo gracias por ver el video y escribir y Carlos me pregunta, acá me dice que tiene un problema con el tema del monitor porque no llega a ver la parte de las ventanas acá, la ventana de los fotogramas para poder animar en este video vemos como animar y bueno, me resultó muy interesante la pregunta me dice que después la borra en todo caso, pero no, no, prefiero dejar el video seguramente otro puede tener esta situación acá me dice que la parte de abajo, donde están los fotogramas clave, no es posible arrastrar o sea, no puede arrastrar la ventana así que bueno, Carlos, primero un saludo, ojalá estés suscrito, si no, bueno, no importa espero que los videos te sirvan y bueno, vamos a darle manos a la obra, ¿no? bueno, acá está Krita, yo tengo el espacio de trabajo casi por defecto puesto vamos a poner el espacio de trabajo común, ¿sí? ahí está, viene con este espacio de trabajo Krita por lo general voy a crear un archivo nuevo, por acá cualquier formato va a estar bien de esto, no hay ningún problema y bueno, Krita viene con este formato de espacio de trabajo el espacio de trabajo es donde están ubicadas las herramientas bien, acá tenemos nuestro panel de herramientas nuestros paneles como de ventana, de capas, cosas así esto se los enseño a usar en otro video donde dibujamos un Among Us y ahora estamos animando y bueno, para empezar les digo que acá les digo que acá tenemos la opción de ventana en la cual podemos modificar el espacio de trabajo yo estoy trabajando con el espacio de trabajo default que es unicorriente y en el video de animación les digo que activen el de animación así que acá lo activo y acá se puede ver lo que está pasando bien, este era el tema que me comentaba Carlos estos tres puntitos ah, para que voy a... desculpa desculpa voy a mostrar bien con un zoom acá abajo estos puntitos que están acá lo que hace es poder arrastrar modificar el tamaño de la ventana en el espacio de trabajo pero acá está como trabado no me deja como moverlo esto vamos a ir solucionando de a poquito mientras tanto les muestro esto de acá acá tenemos por ejemplo capas y más sobre acá al costado tenemos estas dos opciones una opción que es quitar la ventana que estaba acoplada cuando venimos por acá ahí se encastra de vuelta y esta que es eliminar esta ventana cuidado con esta igualmente si la eliminan no hay problema ahora les digo como solucionarlo pero bueno, en principio esto lo que hace es colapsar en ventanas o solapas como ven acá y miren lo que hago acá arrastro que era lo que le decía a Carlos arrastro y puedo sacar esta ventana y puedo trabajar con esta ventana con este formato flotando puedo venir acá ahí y incrustarla ahí se incrustó no podría buscar otra forma que quede como como dependiente como acá digamos ahí está un poco incómodo para que se salga de la lupa fíjate un poco incómodo pero bueno si querés ver las capas junto con esto de animación como que ahí se podría digamos que saco el de las capas y lo dejo flotando también ahí colapsado voy pasando de uno en uno bien ahora esto lo voy a cerrar mientras tanto lo que me decía Carlos es que con la línea de tiempo claro te cuesta ver acá abajo porque si tenés más si tenés más capas es difícil de ver esto así que yo lo que le decía y lo que le digo a ustedes también es acá en línea de tiempo haces clic arrastras movés y acá se mueve toda la ventana esta de línea de tiempo que si querés podés incrustarla en otro lugar más tratemos de que no la quiero ahí como flotando a ver si puedo dejarla como flotando no bueno ahí a ver ahí está bueno un poco larga un poco molesta podría achicarla ahí está quedaría flotando y si no como recién ahí la encastré acá arriba esta es una alternativa fíjate que tengo esta barra ahora para poder desplazar y mover todos los fotogramas y si no la arrastro y algo que yo hice en el otro video la coloco acá a la derecha ahí la suelto la coloco y queda ahí y listo bueno ahora fíjate que pasa una cosa yo no sé por qué pasa esto pero bueno es importante verlo y abajo no tengo la barra como tengo esta barra de acá para mover el pienso este no tengo la barra para poder desplazarme hacia los otros fotogramas ahí lo hago solamente con las teclas de la flechita del teclado esta barra para desplazar está como escondida ahí abajo no sé qué está pasando la solución es restaurar acá con ese botón ahora maximizás el espacio de trabajo se restaura y acá tengo de vuelta para poder mover de hecho en teoría si esto lo saco de acá y lo vuelvo a colocar para acá abajo a ver si me deja a ver si me deja y Krita no me deja ahora está como medio encaprichado bueno tocarlo acá recién lo había puesto poner acá abajo bueno son esas cosas que pasa con la tecnología y en la animación vengo acá y lo coloco por acá arriba ¿por qué hago esto? porque el panel de línea de tiempo con panel de animación como que van de la mano entonces está bueno tenerlo a ver si ahora intento ponerlo acá está esto quería yo bien ahí lo puse acá abajo el panel de línea de tiempo y de hecho queda hasta mucho más cómodo fíjate puedo aprovechar la parte de abajo para esto y estas estos puntitos ahora si los puedo como estirar y ahora si los organizo a mi gusto como mucho mucho mejor te diría no sé por qué tiene esto Krita pero bueno qué sé yo lo vas lo vas este te vas acostumbrando son esas cosas que hay como te digo con la tecnología bueno muy bien esto acomoda como vos más quieras lo voy a dejar por acá ahora listo perfecto ahora por último un par de consejos si alguna vez llegas a tocar esta cruz que está acá significa que estás que estás cerrando la ventana como hice yo ahora recién lo que tenés que hacer vas a preferencias paneles y buscas la ventana que cerraste o si querés algo más ahí activo la que cerré que era capas capas de vuelta la tengo que la ruta es esta y otra cosa una vez que ya tenés todas tus panes colocado como a vos te gusta todo perfecto lo que podés hacer es venir a ventana espacio de trabajo nuevo espacio de trabajo y te guardás todo este espacio de trabajo con tu propia modificación para que la próxima lo vas a poner por acá te lo carga enseguida bien y por último un consejo más alguna recomendación que podés hacer acá en preferencias en temas podés cambiar el color de tema por defecto es dark o oscuro podés ponerlo si querés light que es blanquito esto depende del espacio de trabajo en el que estés muy iluminado tal vez te convendría este por el tema del descanso de los ojos ojos y todo no a potencias temas dark o alguno más oscuro no sé esto ya queda en cambio yo por ahora estoy usando este pero es indistinto la verdad que es a tu gusto así que bueno Carlos espero que puedas resolver esto y si el resto también tiene este mismo problema de no poder mover las ventanas o acomodarlas crear su propio espacio de trabajo acá lo tiene y ahora sí espero que se suscriban que me regalen un like un comentario lo que quieren y como siempre invito a ver más videos y eso sí si tienen así dudas preguntas o alguna preferencia o quieren ver algún ver como creo o como se crea alguna cosa en particular con estas herramientas comentenlo que lo hago no hay ningún problema así que listo nada amigos hasta acá gracias por ver y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.